Antes de comenzar con el video, quiero decirte que la teoría que te voy a compartir a continuación solamente está basada en una hipótesis, basándome en algunas fórmulas que siguen las empresas para generar más dinero con algunas franquicias. Así que puede ser que lo que comente en este video suceda, como también pueda que no. Te pido que tomes este video como entretenimiento por favor. Dicho esto, comenzamos con el video. El juego del miedo podría estar llegando a su fin con tantas críticas negativas hacia la última entrega. Sin mencionar que los fanáticos cada vez pierden esperanzas con el próximo proyecto de la saga. La franquicia del juego del miedo ha dado mucho de qué hablar desde el año 2010, donde se supone cerraría un ciclo para la franquicia que comenzó en el año 2004. Pensamos que no existirían más películas relacionadas a esta saga, pero todo cambió cuando surgieron anuncios de que Jigsaw volvería con una nueva película. Los fanáticos comenzaron a especular sobre cómo se desarrollaría la trama de esta próxima entrega. Sacaron muchas teorías sobre qué personajes podrían regresar a esta película. La gran mayoría de los fanáticos pensamos que Saw 8 continuaría justo donde se quedó la séptima entrega, pero todo cambió cuando fue anunciado el primer tráiler. Dejando de lado todos los fanmakes El tráiler nos reveló que este sería un reinicio para la franquicia, omitiendo todos los eventos que vimos en las siete películas anteriores. Algo que definitivamente no tuvo contento a mucha audiencia fanática de esta saga. Con esto nos dejaron ver lo fácil que era explotar un personaje para sacarle la mayor cantidad de dinero posible. La octava película no fue tan buena que digamos. Su trama nos hace pensar que solamente es una película más de relleno, sin mencionar el final super forzado, donde conocemos que Logan fue el primer aprendiz de John. Aquí surgen muchas dudas sobre cómo podría ser la trama de la próxima película. La principal duda que tenemos es ¿Quién será el nuevo Jigsaw de esta película? Seguramente seguiría siendo Logan, como pudimos verlo al final de Jigsaw. Aunque esto va en contra de la moral de John Kramer, porque Logan estaría actuando igual que Hoffman, tomando venganza con la imagen de Jigsaw, algo que John Kramer desprecia mucho. Un claro ejemplo de esto sería el comienzo de la quinta entrega donde un hombre está sujeto a una mesa, donde se balancea un gran péndulo. Según la trama de la película, este sería el asesino de la hermana de Hoffman, por lo que estaría usando la imagen de Jigsaw con fines de egoísmo y de venganza. Durante la misma cinta aparece un flashback donde John le dice a Hoffman que asesinar es de mal gusto, por lo que Logan rompería con esta filosofía que John siempre ha seguido. Pero es evidente que a los guionistas estos no les interesa en lo más mínimo, dejando de lado todas las opiniones de los fans de la franquicia. La trama de esta película definitivamente seguirá con los sucesos que vimos en Jigsaw, aunque siendo sincero no estoy muy de acuerdo con esto. En lo personal me encantaría que unieran la trama de la octava entrega con las siete películas anteriores. Y es aquí donde se me ocurre una teoría de cómo podrían conectar estas películas. Como había comentado anteriormente, Logan rompería con la filosofía de John convirtiéndose en un asesino, ya que este eliminó al detective Halloran por dejar en libertad a Edgar Munsell, quien era su informante. Pero esto no es lo único mal que hizo Logan. Logan también asesinó a Edgar Munsell en el momento en el que los oficiales le disparan en la mano, Logan utiliza un arma de largo alcance para dispararla en el pecho causándole un gran daño que lo mandaría al hospital, donde después lo sacaría para meterlo en el ataúd de John Kramer. Esto causaría que Logan manipulara la imagen de Jigsaw con fines personales. Los primeros minutos de la película comenzarían con Logan saliendo de la granja abandonada, limpiando todo el registro de que él estuviera ahí. Pasarían algunos meses y Logan daría inicio a un nuevo juego, en donde colocaría a personas que no han valorado mucho sus vidas. Cuando termina el juego, llevan algunos cuerpos de las víctimas al hospital, donde está el otro aprendiz de Jigsaw. El Dr. Gordon se sorprendería bastante de ver cuerpos con la marca peculiar de Jigsaw, por lo que investigaría quién está detrás de todo esto, descubriendo que Logan es el nuevo aprendiz de John. Los ayudantes del Dr. Gordon capturarían a Logan colocándolo en un lugar desconocido. Quizás la trama de la película se desarrollaría unos meses más tarde después de los acontecimientos de Jigsaw. Logan despierta en un lugar bastante extraño pensando que era una mala broma de Eleanor, ya que ella es fanática de la obra de John. La trama giraría en torno a las pruebas de Logan, teniendo como objetivo liberar a su hija y salir de ahí. Ella presentaría una prueba en donde debería tomar una decisión demasiado complicada, poniendo sobre la mesa la opción de ayudar a Jigsaw o salvar la vida de Logan. En algún punto de la trama nos revelarían qué estuvo haciendo el Dr. Gordon todo este tiempo. Quizás estuvo inactivo en todo lo relacionado con Jigsaw, para evitar algún tipo de problema con la ley y seguir con su vida y su trabajo en el hospital. Durante la trama observaríamos algunos flashbacks de Logan recordando algunos eventos importantes con John, algo similar a lo que vimos en la última entrega. El desenlace de esta historia radicaría en el enfrentamiento entre ambos aprendices por el legado de John. Por último, podría agregar algo referente a la trama. Quizás durante las pruebas de Logan, en el exterior, observaríamos al Dr. Gordon tratando de limpiar todo lo que concierne a Jigsaw. Quizás al final podemos observar a Jigsaw vivo, dejándonos ver que nunca murió. O quizás en una escena post créditos, dejando muchas dudas sobre cómo pudo estar vivo y dónde estuvo todo este tiempo. Dejando todas estas incógnitas para una décima película. Cerrando así la franquicia que creó James Wan en el año 2004. Quizás si te quedaste hasta este punto del vídeo, quizás tengas tiempo libre o ganas de escucharme. O quizás te estés preguntando ¿Por qué no aparecerán más personajes de películas anteriores? Quizás lo que comente a continuación no sea tan agradable para ti. La saga ha tenido sus antibajos con cada una de sus películas. La que mayor recaudación tuvo fue la tercera entrega, convirtiéndose en la favorita de muchos de toda la franquicia. Las próximas cuatro entregas fueron decayendo cada vez más en audiencia, siendo la sexta entrega la menos taquillera de todas. Esto causó que la saga poco a poco fuera perdiendo la gracia y sólo crearán rellenos para la franquicia. En mi opinión, la saga debió de haber terminado en la tercera entrega. Las siete películas que pudimos ver desde el año 2004 pertenecen a Un Solo Universo, donde su cierre fue en el 2010 con South 7. A partir de aquí la nueva película de Gigsaw pertenece a un reinicio para la franquicia, haciendo cambios de director y algunos productores. Se tomó esta decisión para romper con la secuencia de las siete películas anteriores y que así el público joven entendiera que esta película es la única de la franquicia. Es por esto que la octava película no tiene el número 8, sino el nombre de Gigsaw. A pesar de que los números no fueron tan favorables para esta última entrega, seguramente continúen justo donde se quedaron, omitiendo a todos los personajes de las películas anteriores. Si me lo preguntan, me encantaría que más personajes de entregas anteriores estuvieran presentes en la próxima película. Y sé que no soy el único que espera ver personajes antiguos que pensamos que podrían estar muertos. Esto no sería difícil, ya que a Hollywood no le cuesta nada revivir a sus personajes que vimos morir. Claro, si éste reflejan grandes ganancias para la empresa. Ahora solo debemos esperar a que no pase mucho tiempo para que salga algo referente a la nueva película de Gigsaw. Espero que no vuelvan a crear solo un relleno más para la franquicia. Si van a terminar la saga con 10 películas, lo mínimo que pueden hacer es darle un buen final y no dejar personajes vagando en la trama, como ya pudimos verlo en películas anteriores. Espero que para la próxima entrega de la franquicia nos entreguen un producto de calidad como lo fueron las primeras 3 entregas, aunque personalmente dudo mucho que llegue a pasar. Y como había comentado anteriormente, yo siento que la franquicia debió haber terminado en la tercera entrega, porque fue aquí donde mataron a Gigsaw. Las próximas 4 películas personalmente creo que son puro relleno, ya que sí, evidentemente sigue apareciendo John Kramer, pero éste solamente lo hace a forma de flashback, algo que la verdad no está cool, ya que no supieron aprovechar a un gran personaje. Personalmente creo que es uno de los mejores villanos que ha tenido Hollywood y no lo supieron aprovechar. A Hollywood no le importa tener coherencia siempre y cuando genere dinero para ellos. Esperamos saber qué pasa en los próximos meses o semanas. En fin, déjame saber tú qué piensas aquí abajo en la sección de comentarios. No olvides ver los videos sugeridos, compartir el video con tus amigos y suscribirte para más contenido. Nos vemos en el próximo video. ¿En serio te quedaste hasta aquí? Wow, muchas gracias. Adiós.